Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo se siento souring ¡Gracias! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Manda! ¡Eh oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buen unsidad y de la Cielo. ¡Gracias! ¡Onorato di estere oltre a un grande autunno a Cielo. Una grande artista, una grande alma. ¡Gracias! Portamos un poco del ritmo de mi región en la Campania, una bella comoriata metropolitana. ¡Galita! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se siente? ¿Cómo se? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Gracias! 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 La 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Franquilete! 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 Valerio Pizzello Al basso Al basso Peter Mario Esposito Andola Andola Cerno Boche Bambureno Peter Cerno Esaro Boche Bambureno Galuiti Amado Al tamburello Miss Antonella Maggio Non ringraziamo Il direttore artistico Quindi Chiriatti Fabio Chiriatti La fondazione La notte della Taranta Che ci dà Questa Questa grande opportunità Per tutti noi Per condividere Dei momenti di gioia E quindi questo E' uno di quelli Quindi noi Grazie alla fondazione Notte della Taranta Grazie a Michi Chiriatti A Fabio Chiriatti Al presidente Massimo Manera A tutti quanti Al cuore pulsante Al ritmo Antonio Marra La batteria Vi invito Sul papio La tua vita E il mio amico Negli artisti musicisti Florenza Caloccalo Marcello Vitale Tu sei sempre Per le mani Grazie a tutti quanti A tutti A Giotto A Sera A tutti quanti A Sera Per la Realizzazione Degli spettacoli E delle feste E tutto Quindi questa sera Non rinasceremo Con Caninita Stiamo facendo Grico Dove Florenza Canterà La scuola Tra l'olta Sempre In Napoletà In Napoletà Napoletà La scuola La scuola La scuola La scuola La scuola ¡Gracias! 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 Gracias.